Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Impactante y desgarradora declaración de Ozhe Gurel, mi amor por Serkan fue infinito. Serkan Ayolu y Ozhe Gurel, una de las parejas más queridas y ejemplares del mundo televisivo turco, volvieron a llamar la atención con una emotiva y llamativa declaración tras estar mucho tiempo alejados de la agenda de las revistas. Esta sincera declaración hecha por Ozhe Gurel afectó profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. La exitosa actriz Ozhe Gurel, quien no pudo contener las lágrimas en una entrevista reciente, compartió con todo su corazón los altibajos de su matrimonio. En esta entrevista, que fue seguida de cerca por sus fans, las emotivas palabras de Gurel crearon un efecto bomba en la comunidad de revistas. Gurel afirmó que su amor por su marido Serkan Ayolu nunca ha disminuido, al contrario, se ha profundizado día a día y dijo. Mi amor por Serkan siempre ha sido infinito. Desde el primer momento en que lo conocí, ocupó un lugar completamente diferente en mi corazón. Nunca había tenido sentimientos tan profundos por nadie en mi vida. Siempre me sentí seguro con él, y esto el sentimiento creció aún más con el tiempo. Todo a lo largo de nuestro matrimonio no fue perfecto, por supuesto que pasamos momentos difíciles, pero nuestro amor siempre fue suficiente para superar cualquier cosa. Gurel, que no pudo controlar las lágrimas durante estos emotivos momentos, también admitió que de vez en cuando tuvieron días difíciles. Sin embargo, enfatizó que el amor y el compromiso son más fuertes que cualquier otra cosa. Afirmó que especialmente el intenso horario de trabajo y los periodos separados causaron dificultades en su matrimonio. La famosa pareja sobrevivió a las dificultades de sus carreras con su amor mutuo. Gurel afirmó que su relación a veces se ponía a prueba debido a la carga de trabajo, pero esto nunca erosionó su amor, nuestra carga de trabajo era demasiado. Tanto Serkan como yo pasamos por los periodos más ocupados de nuestras carreras. Debido a que estábamos involucrados en diferentes proyectos, a veces nos manteníamos separados. Durante mucho tiempo por muy difíciles que fueran los tiempos, nuestro amor siempre nos mantuvo unidos. Mantenernos alejados nunca nos debilitó, al contrario, nos hizo más fuertes. Estas declaraciones de Gurel revelaron la lealtad y la devoción mutua de la pareja a pesar de las dificultades. Especialmente sus fans vieron una vez más que el amor puede superarlo todo, incluso en condiciones tan difíciles. Esta afirmación, que rápidamente resonó en las redes sociales, encontró un gran apoyo por parte de sus seguidores. Muchas personas expresaron su admiración por la relación de pareja y les enviaron mensajes alentadores. Si bien estas sinceras confesiones de Ozge Gurel causaron un gran impacto en el mundo de las revistas, una vez más quedó revelada la profundidad y durabilidad del amor de la pareja. La relación de Ozge y Serkan se había fortalecido a pesar de todas las dificultades que habían experimentado a lo largo de los años, y esto seguía inspirando a muchas personas. Sin embargo, Gurel también afirmó que las dificultades que vivieron en su matrimonio no se limitaron a factores externos. Al afirmar que los problemas familiares y personales también afectan la relación de vez en cuando, Gurel afirmó que la confianza mutua resolvió todo durante estos procesos. El vínculo más fuerte entre Serkan y Yo es la confianza. Siempre hemos creído el uno en el otro y esta creencia nos permitió superar todas las dificultades que enfrentamos. Finalmente, Gurel explicó el motivo por el que se mantuvieron alejados del mundo de las revistas con las siguientes palabras, nuestra relación con Serkan siempre estuvo en el ojo público y esto a veces creaba presión sobre nosotros. Por esta razón, decidimos retirarnos por un tiempo. Esto fue bueno para nosotros y fortaleció aún más nuestra relación. Si bien estas declaraciones de Ozge Gurel afectaron profundamente a sus fans, también encontraron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Aunque la relación de Gurel y Ayolu fue un viaje de altibajos, lograron sobrevivir gracias al amor, el compromiso y la confianza. Estas declaraciones demostraron una vez más que los dos tienen una relación fuerte y amorosa. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.